Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre el banco agrario y por qué no recomiendo por experiencia propia abrir una cuenta de ahorros en esta entidad o solicitar cualquier tipo de producto. No me gusta, no me parece. La verdad es un banco que me parece terrible. Ustedes saben que, y lo he dicho en el podcast, todos los productos de crédito del banco agrario me parecen un asco. Y pues obviamente le vamos a echar acá una revisadita al holding público que piensa construir un banco público. Un nuevo banco público en el 2019 se conformó una holding llamada Bicentenario, una vaina así, y quieren hacer un banco nacional. Hasta ahí pues podemos decir que muy bien. El problema es que es la misma basura y la misma mierda de siempre. La verdad, nada, nada, nada que hacer. Antes de empezar con el vídeo, quiero indicarles que tengo un grupo de Telegram donde hablamos de estos temas financieros y nos ayudamos cuando tenemos alguna duda, como por ejemplo una tarjeta de crédito, un crédito de libre consumo. Allá pueden ir a preguntar, oigan, ¿qué les parece el crédito de tal entidad, de tal otra, tal tarjeta? Allá le podemos colaborar. Otra cosa que les quiero informar e indicar es que tengo un podcast en el canal. Se llama Tarjeteros, Baiteto López. Allá hablamos de también los mismos temas financieros. Y es más, allá he tocado el tema del banco agrario. ¿Por qué no me gusta? ¿Y cómo podrían arreglarlo? ¿Y por qué se está quedando en desventaja, por ejemplo, con bancos públicos de otros países? Allá en nuestros podcasts he hablado de eso. Entonces también para que lo tengan en cuenta. Y por último, por último, decirles que estoy estrenando canal en WhatsApp. ¿Listo? Que YouTube no está informando a tiempo, no está dando las notificaciones de los nuevos videos. Pues ahí me creé un canal para que en tiempo real les vaya llegando la notificación de cada video para que ustedes no se pierdan ninguno. Y aparte, les puedo mandar noticias, les puedo mandar datos curiosos ahí mismo en el canal sin necesidad de que abran Telegram, sin necesidad de que tengan una aplicación adicional. Muchos me dicen, Teto, yo no tengo Telegram, pero deberías hacer algún WhatsApp. Ahí lo estamos haciendo. Y ahora sí, no siendo más, vamos con el intro y comenzamos. Hay que decir que este video es una continuación del podcast que yo ya había hecho sobre la banca pública en Colombia donde me dediqué a indicar las falencias que tienen estos bancos, estas entidades en los procesos que tienen procesos muy precarios que nos afectan día a día. Por ejemplo, el Banco Agrario, el ICTX, el Fondo Nacional del Ahorro, entre otras entidades de crédito del sector público que la verdad funcionan mal y son una porquería. Pues hombre, también di soluciones e ideas porque obviamente no solo es quejarse, también toca dar soluciones e ideas sobre productos que podrían mejorar la banca colombiana e integrarla toda, que es lo importante. Y yo creo que, y lo digo en el podcast, es una de las razones por las cuales el Banco Agrario funciona mal porque no está integrado con Banco Holdex, con el Fondo Nacional. Entonces ahí empezamos a tener muchísimos problemas. La idea inicial del podcast y la idea de este grupo bicentenario, si se llama el Holding, que fue creado para generar un nuevo banco público en Colombia, es integrar el Banco Agrario, ICTX, Banco Holdex, el Fondo Nacional del Ahorro, en un banco nacional que ofrezca todos estos servicios en un solo lugar y que no opere en entidades distintas, ya que eso lo hace susceptible a burocracia, a mal funcionamiento, sus actividades comunes se pueden ver afectadas por distintos sindicatos, porque a ver, son cinco empresas, son cinco sindicatos, uno dice como que, mmm, Dios mío, ¿qué hacemos? Entonces ahí está, y es que aceptemoslo, cada entidad pública de crédito tiene su sindicato distinto, hay su gente que, mejor dicho, se va a paro, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, y la verdad no es que sea un ejemplo a seguir, o sea, ningún sindicato en realidad, aunque están por un bien común, pues, hombre, generalmente cuando están, afectan el funcionamiento de una empresa, o sea, no es más. Pues, hombre, hoy hablemos de mi experiencia con el banco agrario, y es que acá tengo anotadas varias cosas que, la verdad, no me gustan, no me gustan de esta gente, por ejemplo, empecemos con las cuentas de ahorro. Antes, las cuentas de ahorro del banco agrario tenían un monto mínimo de apertura, sí, tenías que ir con 150 mil pesos a abrir la cuenta, tenías que ir con 50 mil pesos a abrir la cuenta, después salió nuestro presidente a decir, no, les traemos una muy buena noticia, la mejor noticia, miren, ya pueden abrir una cuenta en el banco agrario sin necesidad de abrirla con un monto mínimo. Bueno, que a mí eso se me hace, acá entre nos, un escándalo. ¿Y por qué se me hace un escándalo? Miren, muy fácil, primero, hay bancos que ya tienen cuentas de ahorro con muy buenos rendimientos, del 8, del 7, del 10%, finandina con el IBR, y no tienen cuota de manejo. Y como no tienen cuota de manejo, tampoco tienen mínimo de apertura. Lulobank, la Rappi Cuenta, ninguna cuenta del grupo ABA, la verdad, tiene un monto mínimo de apertura, a menos de que sea dirigida a algo específico. Da Vivienda no tiene monto mínimo de apertura. Bancolombia sí, pero sí, solo sí, antes fuiste cliente y dejaste de serlo como abruptamente, el sistema te bloquea y sí te pide un monto mínimo para aperturar. Pero fuera de eso, si vas por primera vez a Bancolombia, abres la cuenta y ya, la puedes abrir desde la aplicación, no hay ningún problema. Entonces acá empezar a decir, y llenarse la boca, porque es que, mejor dicho, el presidente se llenó la boca y allá todos los de gobierno, todos esos burócratas de mierda, se empezaron a llenar la boca diciendo, es que ya no hay monto mínimo de apertura. Y a mí qué hijo de putas me importa eso. O sea, acá entre nos, a mí qué hijo de putas me importa que el Banco Agrario no tenga monto mínimo de apertura. O sea, qué putas, ningún banco pide eso y se llenan la boca, marica, como si fuera la vaina, la mejor cosa del mundo, hablando del Banco Agrario. O sea, pónganse en ese contexto y sepan lo puteado que está el Banco Agrario, lo puteado que está el Banco Agrario, para que sus directivos se llenen la jeta, marica. O sea, mejor dicho, es que no les ponen una verga porque se la mandan en la boca. Para que se llenen la jeta, marica, diciendo, es que no hay monto mínimo de apertura. O sea, cómo ha de estar de precavizar una entidad para que definitivamente por esa hueonada, que para mí, ojo, es vital en cualquier entidad. Hombre, acá digan, es que es la mejor maravilla. Es que acá en el Banco Agrario no hay monto mínimo de apertura. Pues que en ningún lado hay monto mínimo de apertura. Y ahora vamos a cuota de manejo. Yo no conozco cuenta en el Banco Agrario que no tenga cuota de manejo. En serio, no conozco ninguna. Edwin, yo tengo la nómina ya. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero no conozco a alguien que de por sí diga, par, se necesita una cuenta. Mi papá, mi mamá me van a mandar para la universidad. Me van a mandar para yo no sé qué, manutención, yo no sé cuántas. Les voy a mandar dinero a ellos. Hombre, voy a abrir una cuenta en el Banco Agrario. ¿Por qué no tienen cuota? La verdad no. Claro, si es por nómina, si es por otra cosa, ok. Les creo. Pero así pura no. La vivienda cuenta G0. Bancolombia, todas las cuentas son gratuitas si usted cancela la tarjeta débito. Finandina cuenta gratuita. Falabella cuenta gratuita. Itaú cuenta gratuita. Si la mueves dependiendo del segmento en el que te pongan. Si es normal, muévela dos veces al mes. Si eres Personal Bank, muévela cinco veces al mes. Si eres Private Bank, muévela diez veces al mes. Chao, cuota de manejo. Sí, hay billeteras. Neki no tiene cuota de manejo. David Plata tampoco. Por ejemplo, la Rapi Cuenta. La cuenta Lulo. No tienen cuota de manejo. Y hay cuentas que tienen características muy importantes. Por ejemplo, Da Vivienda. Por ejemplo, Bancolombia. Por ejemplo, Falabella. Tienen Apple Pay en sus tarjetas débito. Sí, esto es algo más. Edwin, yo no tengo iPhone. A mí no me interesa Apple Pay. Ok, retiros gratis. Falabella tiene retiros gratis. Itaú tiene retiros gratis. Egoala tiene retiros gratis. Finandina tiene retiros gratis en cualquier cajero. No solo en su red. En cualquier cajero. Para hablar retiros gratis en su red, podemos hablar de Colpatria. Retiros gratis en cajeros Colpatria y un retiro gratis en Red Serviobanca. Podemos hablar de Lulo. Retiros gratis en la red verde. Podemos hablar de Da Vivienda. Retiros gratis en los cajeros rojos. Podemos hablar de Bancolombia. Dependiendo del plan que tengas. Retiras en corresponsal o retiras en cajero. Sí, y las billeteras que tienen sus retiros gratis. Yo tampoco conozco ninguna cuenta de ahorros en el banco agrario que tenga retiros gratis. Te cobran 1.500, 2.000 pesos. Dependiendo. Pero nunca es gratis un retiro. A pesar de que ellos tienen red verde. La red de cajeros del banco agrario es la red verde. Es compartido banco agrario con Serviobanca. No hay retiros gratis. Se me hace a mí algo muy curioso, la verdad. Y peor aún. Se llenan la jeta, maricas. Que definitivamente. O sea, les falta. Les pongan ahí. O sea, les falta. Les falta. Llenándose la boca, marica. Diciendo. Es que no hay un montón mínimo de apertura. No. Pues qué hijo de puta beneficio tan chimba. Qué hijo de puta beneficio tan chimba. Aquí se los digo. No. Mejor dicho. O sea. Qué esparrame tan. Hombre. Hombre. O sea. Sentemos cabeza. Pesan. ¿Sí? Quieren un banco. Para la gente. Y cobran por todo. Sus herramientas tecnológicas son malas. Su aplicación es horrible. La infraestructura tecnológica. De cualquier entidad pública colombiana. Es horrible. Mire. Sea una entidad universitaria. O colegio público. Paila la plataforma. Si es un banco público. O algo de crédito público. Como el Fondo Nacional. Como el ICTEX. Paila la plataforma. O sea. Hasta para poner una denuncia. La plataforma de la registraduría. Todo lo que sea. En Colombia. Relacionado al sector público. O sea. Es inherente. Va a funcionar mal. Es inherente. Va a funcionar mal. Punto. Ay no. Pero es que tengo que tener. No. Es que no. O sea. Usted no puede decir que los sistemas tecnológicos. Públicos de Colombia. Funcionan bien. Es una falacia. Es una mentira. Y ahí incluimos acá. El banco. Agrario. Entonces tienen una plataforma del culo. Marica. No sé dónde se la sacaron. Obviamente acá sería mi descaro decir. Y comparar con la vivienda. Con Banco Falabella. Y con Banco Colombia. Es que el banco agrario. Marica. No tiene Apple. Peinó. Yo no estoy viniendo a decir eso. Pero al menos una aplicación decente. Al menos una plataforma decente. Ellos se excusan diciendo. Es que hay zonas del país donde el campesino no tiene acceso a máxima velocidad. Y por eso es que nuestros sistemas son tan básicos. Para que le carguen. O sea. Uno diría. Guau. Qué. Buena. Qué buena labor. No. Impresionante. O sea. La plataforma del banco agrario. De las entidades públicas. Es así de mala. Mal diseñada. Y bien fea. Para que cargue rápido. En redes de internet lentas. ¿Ustedes creen ese cuento? Veanle. Dijo de puta. Si a mí me cargan las plataformas de Banco Colombia. Con internet bien paila. Por allá en la montaña. Sí. No me carga cuando se caen. Y cuando se caen. Allá en la montaña. También se caen en Bogotá. Generalmente en quincena. Si me carga la aplicación del Banco de Bogotá. Que es una de las mejores. Este año. Y de las mejores calificadas. En las dos tiendas de aplicaciones. App Store. Y Google Play. Si me carga en la montaña. Con datos lentos. Yo no entiendo acá. Por qué salen a decir. Es que la plataforma es maluquita. Es fea. Para que cargue rápido. Zonas donde el internet. O sea. El gobierno una vez más. Admitiendo. O está desviando culpas. O admite que. Que falló conectando al colombiano. Y que mejor que. Consuma ahí. No hay nadie en paila. Hombre. No me entra por ningún lado. ¿Saben? Entonces. Cuentas de ahorro. Monto mínimo de apertura. Se llenan la jeta. Diciendo que no hay monto mínimo de apertura. Pero da. En ningún banco. Hay monto mínimo de apertura. En cuenta de ahorro. Para cualquiera. Para cosas específicas. Generalmente sí. Generalmente sí. Listo. También hay que leer las condiciones de su banco. Pero yo creo que en el 70% de las veces. Monto mínimo de apertura. Eso ya desapareció. Cuota de manejo. Muchos me van a decir. La Clicuenta de Cero Finanza. Tiene cuota de manejo. Las móviles de la vivienda. Las que no son G0. Tienen cuota de manejo. Banco Colombia. Si le tienen la débito. Tiene cuota de manejo. Sí. Yo entiendo. Pero es que. Hombre. Ya les dije. Finandina. Falabella. Itaú. Lulo. O sea. Hay más bancos que no tienen. Cuota de manejo. Y es a eso donde yo voy. ¿Sí? Entonces. Acá como se llenan la boca. De eso. Ahora vamos a créditos. Y acá los puedo matar peor. Generalmente. Los créditos en el banco agrario. He visto en el 80% de las veces. Los mandan a tasa variable. Claro. Los créditos del banco agrario. Tienen cuotas específicas. No se pagan como un crédito normal. Muchos pagan cada seis meses. Muchos pagan cada año. Pero aún así. La tasa. La tasa del crédito es variable. En la mayoría de las veces. Edwin. ¿Qué es la tasa variable? Digamos que usted saca un crédito. Un préstamo. Al 20% de intereses. ¿Cierto? En ese momento. La tasa de usura estaba al 25%. Entonces digamos que usted agarró eso. Con una tasa más o menos. Después la tasa de usura. Subió. Para frenar la inflación. Cuando esa tasa de usura subió. Se puso al 47%. Y ahora los intereses proyectados. Que usted tiene que pagar. De un crédito que usted pidió al 20%. Ya le van al 42%, al 43%. ¿No le parece un terror? El interés va subiendo conforme el Banco de la República va subiendo la tasa de usura. Ese es el crédito a tasa variable. Se lo clavan a emprendedores. Se lo clavan a campesinos. ¿Ustedes creen que eso es justo? Porque a mí no me parece. ¿Cómo es posible que un crédito que tenía el 20% de interés pasó a costar el 43% de interés? ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Y el Banco Agrario es experto. Experto en la tasa variable. Bueno. Casi todas las entidades públicas. Experto en la tasa variable y pregúntele a los muchachos del ICTEX. Tienen el IPC. El costo de vida. Más. Un valor porcentual. Depende del tiempo que usted pidió el crédito. Si usted va a pagar la mitad del crédito en la universidad. Si usted lo va a pagar completamente cuando salga. O así sucesivamente. Depende de eso. Tienes un porcentaje más el IPC. El índice de precios del consumidor. Todos sabemos que año tras año. Por la inflación. Va subiendo. El costo de vida. Entonces. Es muy probable. Que si el IPC estaba. No sé. Esto es un ejemplo. Al 10.50%. Al siguiente año vaya a estar al 13%. Entonces. Si ese 13% usted lo suma. Con el valor porcentual. Del tiempo de crédito que usted solicitó. Puede terminar pagando hasta el 22. 23%. Por un crédito universitario. Y créame. Año tras año va a seguir subiendo. Porque el IPC sube. El ICTX es experto en eso. El banco agrario también. A mí me parece terrible. Yo prefiero un universitario. Para agarrar. Sentarlo y decirle. Mijo. Le voy a clavar este crédito al 25% efectivo anual. Le hago esta proyección. Sus cuotas quedan en tanto. Él ya se va psicoseando. Claro. El 25% efectivo anual para educación es caro. Pero a ustedes les parece que. De un año al otro. Alguien que está pagando su educación. Tenga un trompicón. Porque subió. El índice de precios del consumidor. A ustedes les parece. Eso lógico. Esa desazón. Todo el tiempo. Como marica. En cuanto me irá a quedar la cuota. Yo no sé qué. Yo no sé cuántas. Hubo un escándalo hace meses. Estudiantes que pagaban 800. Que pagaban, perdón. 400, 500. Quedaron pagando 700. Quedaron pagando 800. Hombre. Qué golpe tan bajo. ¿Y cuál fue la respuesta que les dio el ICTEX? Es que subió el valor de vida. Pero ¿cómo? O sea. Normalmente. Prefiero decirle a un estudiante. 25% efectivo anual. Fijo. Para siempre. Calcúlelo. Se le proyecta. Como los créditos que da el Banco Agrario en Colombia. Son a tasa variable. Las proyecciones que te dan. Nunca se cumplen. A ti te dicen. Dentro de 6 meses. Dentro de 12 meses. Que tengas que pagar la cuota. La proyección nos dice. Que tienes que pagar una cuota. No sé. 11 millones de pesos. Vas con tus 11 millones de pesos. Cuando te ha que pagar la cuota. Uy. Qué pena. Nos debe 16 en esta cuota. Como hijueputas. O sea. Acá entrenos. Como hijueputas. Y eso. Le ha pasado al 70 al 80%. Por ciento de las personas. Que yo conozco. Que han solicitado. Un crédito. Con el Banco Agrario. Muchísimo. 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 Cuidado. Con esta gente. Ni puelputas. Yo pediría un crédito allá. Ni puelputas. Entonces. Hombre. No. Es un banco apto para todos. Esto también lo quería decir. Acá. Antes de que. Me llegó a la mente rápido. Bueno. No te dan. El crédito. A menores. Por ejemplo. Y a mí se me hace como. Hombre. Vayan y miren. Exponentes. Jóvenes. Ojalá Junior no me mate acá. Pero Junior tiene 22, 23 años. Junior Gutiérrez. Yo tengo 21. Este domingo cumplo 22 años. Da vivienda. En la aplicación. Preaprobados. 40 millones de pesos. Pregúntale a Junior. A Junior le han salido 40 millones de pesos. Banco de Bogotá. Hace un mes me prestó 40 millones de pesos. Pum. Chan con chan. Y estos hijueputas piden de todo. De todo. De todo. O sea. De todo por un crédito. Eso no. ¿Qué no piden? Vaya usted. A la página. El banco agrario. Y mire. El tipo de crédito. Para jóvenes. Mágica. Piden de todo. O sea. Y no piden los 18. Piden 21. 22 años. A mí. Eso se me hace una falta de respeto. Miren las tarjetas de crédito. Del banco agrario. Dice que. Su mejor tarjeta. Una que es morada. Y ahorita se las muestro en pantalla. Y además. Quizás se las está mostrando. Mayor de 25 años. No se sabe qué categoría es eso. No se sabe si es una oro. No se sabe si es una clásica. Pero. Déjenme decirles. Platinum. Signature. E Infinite. No son. Porque el banco agrario utiliza visa. Pero esas tres de tope categoría. No son. Y debes tener 25 años. Vuelvo al mismo ejemplo. Miren a Junior Gutiérrez. Black. En Bancolombia. La tripleta de la muerte en Da Vivienda. Yo tengo Black. Imagínense. 21 años. La edad mínima en Colpatria. Ya son 21 años. Ya llevo un año entero. Ya Black. En Colpatria. Amex Black. Ya Black. En Platinum. Amex Platinum. En Bancolombia. La tripleta de la muerte. En Da Vivienda. Y a mí estos hijueputas. Me piden 25 años. Para una tarjeta tan floja. Hombre. Qué pena. Lo vuelvo a decir. O sea. Acá hay algo malo. O sea. Y se llenan la boca. Diciendo. Es que vamos a hacer un banco. Ay. Miren. Qué puta. Qué puto banco van a hacer. Esto es una recocha. O sea. A lo bien. 25 años. Para tener una hijueputa tarjeta. Tan baila. Cuando a uno en otros bancos. Le dan hasta mejor. Evin. Yo me gano el mínimo. ¿Cómo le hago para tener la tripleta de la muerte? En Bancolombia. La visa de más alta categoría. La Mastercard de más alta categoría. Y la Amex de más alta categoría. Las tres. O cómo hago para tener la tripleta de la muerte en Da Vivienda. La Mastercard. La visa. Y la Diners. Unificando. Unificando. Empiezas con clásicas. Unificas. Pasas a oro. Unificas. Pasas a platinum. Unificas. Y llegas. Alto. Y en Bancolombia. Te resegmentan. Si te portas bien. Te segmentan bien. Pero acá. Tienes que tener más de 25 años. Para tener una tarjeta tan baila. Y acá no falta el hijueputa. Que venga a defender la entidad pública. Y está diciendo. Es que usted está dentro del privilegio. Y se sacan un montón de mamadas. Y un montón de huevonadas. Yo no sé de qué parte el culo. Hombre. No. Quien conoce. Muy bien este entorno. Uno de los bancos sabe que en un banco privado. Crecer. A punta de unificación. Es muy fácil. Entonces. Claro. Que llegue acá alguien a decir. Es que usted está en su nube de privilegio. Y en su nube de yo no sé qué. Y por eso es que usted. A la banca privada. La banca privada. Si lo tiene en cuenta. No como a los pobres. Que al menos. Qué pena. Pero. Yo creo que la banca privada. Da muchísimo más. Oportunidad. A la gente de escasos recursos. Que la banca pública. La banca pública. Imagínese. Si alguien que medio tiene donde rascar. Le pide esta vida y la otra. Imagínese a alguien que no tenga nada. Que no cotice. Que no tenga un trabajo. Entonces. Hombre. 25 años. Para una tarjeta. Se me hace un escándalo. Para un crédito de jóvenes. Le piden. Mejor dicho. Es que. Les falta que le pidan a uno. Una casa escriturada. A su nombre. Con 20 años. Para que le presten. O sea. Eso. A mí se me hace. El colmo. Y ya volvemos a. A lo de las tarjetas. Sus tarjetas débito. Son muy malas. Y me pasó algo muy curioso. Yo. Un saludito. A mi ex Gaps. Parce. Yo viajé con ella. Viajamos a Ecuador. Viajamos a. Estados Unidos. Y pónganle cuidado. Macy's. No pasó esa tarjeta. Walmart. No pasó la tarjeta. Target. No pasó la tarjeta. Fue y la metió a un cajero de Wells Fargo. Para sacar efectivo. Porque ahí es donde yo les recomiendo. Si van a viajar a Estados Unidos. Van a sacar efectivo. Yo les recomiendo que. Lo hagan desde un cajero de Wells Fargo. Que no cobra la tarifa del cajero. Sino que te cobra la que te cobra el banco. En el tarifario. Si la vivienda dice que te cobra tanto. Eso es lo que te va a cobrar. Mete su tarjeta. A un cajero de Wells Fargo. El cajero se la chupa. No se la volvió a entregar. O sea. Así. Literal. Literal. Eso fue lo que pasó. Llamó. La dejaron. La dejaron tirada. La dejaron tirada. Eso. En Estados Unidos. En Ecuador. Exactamente lo mismo. No pasaba. No pasaba. No pasaba. No pasaba. Allá si no se le quedó retenida la tarjeta. Llegó a Colombia. Como si nada. Pasó como un bombón. Pasaba en todo lado. Era de esa tarjeta débito. Antigua. La que tenía como el campito. Verde. Yo no sé qué. No sé si. Su naturaleza de vice electrón. O algo así. Hizo que la tarjeta fallara. Pero. También. Desde ahí. Como que le cogió una tirria al banco. Uy. Mi papá por ejemplo. Tiene una cuenta en el banco agrario. Mi papá es campesino. Ok. Acá. Dato curioso. Mi papá. Es campesino. Mi papá. Tiene su. Su cosecha de aguacates. En el Tolima. Y él tiene una cuentica en el banco agrario. La maneja con talonario. Terrible. Una cuota de manejo de esas que yo llego. Y hijo. Puta. Un golpe en las huevas mano. El talonario es caro. Y. Para que le asignen a uno una tarjeta de hábitos. Una paridera. Un incremento en la tarifa. Entonces uno dice. Pues hombre. Y no. Y no hay de otra. ¿Por qué? Porque es el único banco que está en esa zona. Volvemos ahora al tema de los subsidios. Bueno no. Eso es más. No lo he tocado por el momento. Vamos a los temas de los subsidios. Últimamente. El 9. El 9. 4 sedes. 9. 4. 8 sedes. No me acuerdo. Pero no son más de 10 sedes. Se empezaron a congestionar. Porque el estado empezó a dar los subsidios. Directamente con el banco agrario. Porque era el que daba la mejor tarifa. Duh. O sea. No mames. Si tú eres dueño del banco. ¿Cómo no te va a dar la mejor tarifa? O sea. Qué culo. Sí. Le quitan el negocio a los privados. Todos los zurdos. Y todos los. Los que están ahí pegaditos al estado. Al gobierno. Dicen. No. Es una maravilla. Se volvió a la. A la. ¿Cómo es que le dicen? Yo soy una palabra muy chistosa. Y a mí me da mucha risa. A la soberanía. Marica. O sea. Definitivamente. Uy. Bueno. Realmente me tiene mal. O sea. Definitivamente. Se pegan unas olladas. Se pegan unas vainas. Que uno dice. Hijo de puta. Le quitaron el trabajo. Hambriento Angulo. Pero parce. Es que el trabajo. Hambriento Angulo. Funcionaba mejor. Neki. A pesar de que se caía muchas veces. Funcionaba mejor. David Plata. Funcionaba mejor. En esas zonas. O sea. Eso es lo único que refuerza. Es que el pobre. Tiene que comer mierda. Prácticamente. Los otros bancos. Eran mucho más caros. Pero la gente de esas poblaciones. No tenía que salir a las 4 de la mañana de su pueblo. Hacer una fila. Aguantar sol. Con su niño en brazos. Y esperar hasta las 3 o 4 de la tarde. A que le dieran su subsidio. No, no, no. Iban a un corresponsal. Y sacaban la plata. Ah, pero es que el servicio era más caro. Sí, pero es que esa mujer no tuvo que madrugar. Esa mujer no tuvo que llevarse a su hijo. Esa mujer no tuvo que aguantar sol. Esa mujer no tuvo que hacer fila. Esa mujer. No, esa mujer fue un corresponsal. Sacó la plata. Ay, pero le quitaron el negocio a los privados. Hombre, sí. Pero es que los privados lo hacían mejor. De 900 sedes que tiene el Banco Agrario en Colombia. Yo sé que solo fueron menos de 10 las que se vieron afectadas. Pero ahí es donde se ve la incompetencia de este banco. No hay bancarización. Vas con el número de cédula que te den tu subsidio. Al menos diga. Vamos a darles una cuenta de ahorros y una tarjeta de débito. Ah, no. Recordemos que el Banco Agrario cobra la cuota de manejo. Qué problema. Eso sí sería un problema, ¿no? Ahí sí sería más caro para el usuario final. Para el que recibe el subsidio. Recordemos que tampoco tiene retiros en tantos corresponsales como se quisiera. O no tiene retiros en todos los cajeros de Colombia. Y aparte, los cajeros propios de ellos, los Banco Agrario con Alianza Serviobanca, cobran una tarifa de 2.500 pesitos. O sea que el subsidio no llega completo. Ah, no. Pero escobimos al Banco Agrario porque nos da menores precios. Hombre. Lo que está quieto, se deja quieto. Y lo que funciona, se deja quieto también. O sea, yo no entiendo cuál es el problema. Definitivamente. Y este es un resumen de ese podcast que yo hice. Y acá no me voy a poner a hablar del grupo Bicentenario. Esas vainas. Es más, me recuerda a estos. Cuando expropiaron el éxito en Venezuela. Le llamaron Abastos Bicentenario. Que se quebró esa mierda. Terrible. Esos nombres tan pailas. Pero bueno, el punto es que el Banco Agrario es el peor banco de Colombia. Yo acá lo afirmo. Yo acá, mírenme, mírenme la jeta. Yo, Edwin José López Galvez, alias Teto López, dice que el peor banco de Colombia es el Banco Agrario. No hay duda. De ningún tipo. Muchísimas gracias por ver esto. Chao, chao. Oigan, si esto llega a los 200 likes, abre una cuenta en el Banco Agrario. No mentiras, chao. Oigan, si esto llega a los 200 likes, abre una cuenta en el Banco Agrario.